con el círculo de con el zumbi con el zumbi con la legada con la máxima nos vamos a ir despidiendo muchísimas gracias muchísimas gracias al público presente que vino a apoyar este evento que es tan importante palmas, palmas, palmas palmas, palmas palmas, 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 palmas, palmas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!